Etiopía Etiopía está ubicada en el país de África colindante con Itrea en el norte, Djibouti y Somalia en el este, Kenia en el sur y Sudán y Sudán del sur en el oeste. Este país es muy popular en África por las siguientes razones. Tiene una historia bíblica antigua muy rica. La capital, Agdis Abeba, es considerada la capital política de África. Es el segundo país más popular del continente después de Nigeria. Es uno de los dos únicos países en África que nunca han sido colonizados. El otro es Liberia. Hay dos religiones principales, el cristianismo e Islam. El cristianismo cocto es la religión del Estado y, por lo tanto, los días sagrados cristianos dominan el calendario festivo de actividades. El cristianismo cocto es la religión del Estado En el nombre de Dios. En el Espíritu del Señor dice, hay una visita. Hay una visita. Hay una visita en mi espíritu. Etiopía, Dios está al asesorando. Te está a visitar. Este es tu tiempo. Este es tu season. Hay una visita en el Espíritu. Recibiendo a Jesucristo, porque ese es el mensaje principal, llevar el Evangelio a aquellos que no conocen, al que está enfermo, al que está afligido, al que está atado, etc. Y vimos tantas experiencias que en mi vida no las había visto, el ver personas esperar por ocho horas y veinticuatro horas y hacer de sus necesidades físicas ahí en el mismo lugar, solamente para no irnos, porque no había baños, y segundo, porque querían estar ahí siempre. Yo creo que estuvieron cinco horas en medio del sol. Cinco horas, en medio del sol. Muchos con sombrillas, unos sin sombrillas, trepados por cinco horas pasos. Yo vi cinco personas trepadas en un árbol. En árboles. En árboles. En, 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 en extensiones de los, o sea, en los muros de lados estaban, estaban por cinco horas, no se movieron. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Sé que este mundo no es nuestro hogar. Solo es un campamento. Solo estamos de paso. Pertenecemos a un reino diferente, y si escuchamos con atención, oiremos el sonido de un ritmo distinto. Marchamos al son de un ritmo diferente. Nuestro reino está totalmente de cabeza. Los primeros son los últimos. Los pobres son ricos. Los pequeños son grandes. Los débiles son fuertes. El siervo es el líder. Y sé todo eso porque viajo por este mundo regularmente, y tengo la oportunidad de ver grandes actos de bondad realizados por siervos muy humildes. Veo una valentía enorme. Veo una fe sorprendente. Y sé que habrá grandes sorpresas en el cielo cuando descubramos quiénes eran realmente los héroes entre nosotros. Permítanme contar la historia de uno de esos héroes. Durante la gran hambruna de Etiopía, las personas no solo morían de hambre, sino que fui testigo de la valentía de la iglesia de Etiopía durante la persecución que la sometió el gobierno comunista. Las iglesias eran tomadas, sus puertas clausuradas, se volvió ilegal reunirse para adorar, ilegal ser sorprendido orando, ilegal abrir o incluso poseer las escrituras. La iglesia pronto se vio obligada a operar clandestinamente. Pastores y evangelistas eran perseguidos, golpeados públicamente y encarcelados. Durante aquellos años, me reuní varias veces con los líderes de la iglesia en Etiopía secretamente, a altas horas de la noche. Necesitaban ser alentados, necesitaban oír del resto de nosotros lo que ocurría en el mundo. No era inusual que ellos pusieran una Biblia, una Biblia oculta en la mesa frente a mí, y preguntaran, pues, ¿qué le ha estado diciendo Dios? Yo les hablaba durante una hora, basándome en las escrituras, y al devolverles la Biblia, veía sus ojos anegados de lágrimas, sus espíritus habían sido colmados, pero volvían a sacarla una hora después y decían, ¿qué más le ha estado diciendo Dios? Y hablábamos durante horas en la noche. ¿Qué seres tan ávidos, tan valientes? A menudo me pedían que concluyera en oraciones a sesiones, y al mirar por la habitación veía las heridas, veía los huesos rotos, veía las cicatrices. Y me sentía como un muchacho entre hombres, el menos digno en la habitación por mucho de estar guiando la oración. Un día estaba en la ciudad de Sodú, en el sur de Etiopía, y conocí a un notable hombre de Dios, Tadesa Asai, un pastor que no renunció a predicar el Evangelio. Enfurecía a los comunistas, había sido golpeado una infinidad de veces, pero él no renunciaba. Parecía que su especialidad era predicar en funerales, lo cual era ilegal, y los comunistas sabían dónde ubicarlo, porque siempre era él quien oficiaba en los funerales. Y había muchos funerales en ese entonces, como podrán imaginar. Los comunistas finalmente se hartaron de Tadesa, lo apresaron y lo encerraron en prisión. Y él pensó, estoy en prisión, no podría caer más bajo, así que ¿por qué detenerme ahora? Y predicó el Evangelio al resto de los prisioneros. Enfureció aún más a los comunistas que dijeron, ¿saben qué? No solo tenemos que callarlo, tenemos que convertirlo en un ejemplo para silenciar a todos los demás que se atreven a seguir al tal Jesús. De modo que decidieron que ejecutarían al pastor, se dispusieron a electrocutarlo en la plaza pública de Sodú. No tenían una silla eléctrica para oficialmente llevar a cabo electrocuciones, así que tuvieron que improvisar. Y fabricaron un artefacto rudimentario con aislantes eléctricos en un árbol, dejando caer los cables desnudos. Tadesa tenía que colocar sus manos en los cables, enredarlos en sus muñecas y tomarse de ellos. El pastor estaba de rodillas en la plaza mientras se pronunciaban discursos ridiculizándolo y promoviendo el comunismo. Le dieron a ese pastor un momento para entregarse de nuevo a Dios si eso quería ser y encendieron el interruptor. Y psss. Los fusibles de toda la ciudad se fundieron, se apagaron las luces, había humo y chispas en todas partes, pero allí estaba él con vida. Así que lo levantaron, lo llevaron de nuevo a su celda, llamaron a los electricistas y les dijeron, ¡háganlo bien! Lo intentaremos mañana de nuevo. Toda aquella noche, Tadesa predicó en la prisión qué otra cosa podían hacerle, ella sabía cuál era su destino, muero, todo acaba y voy al cielo. Él predicó y llegaron por él en la mañana siguiente y ha reparado el aparato. E hicieron la misma rutina, los discursos, arrodillaron al pastor, le dieron un momento para entregarse a su Dios si quería, encendieron el interruptor, psss, todas las luces volvieron a apagarse. Lo desataron de los cables en medio del humo y le dijeron, ¡lárguese de aquí! ¡No sabemos qué hacer con personas como usted! Conocí a Tadesa apenas horas después de aquello. Él iba subiendo a una colina lentamente y con dolor yo estaba en la cima cuando lo conocí, dije, Pastor Tadesa, represento a decenas de miles de cristianos americanos que conocen su difícil situación en Etiopía y estamos orando por ustedes. Él dijo, ¡Oh, gracias, juez! Y cuando vuelva ya, por favor, dígales que nosotros también oramos por ellos. Y le dije, ¡Claro que lo haré! Él siguió caminando y pensé, ¡Momento! ¿Qué hace quien acaba de escapar a la muerte? Le hablé, le pregunté, ¿A dónde va? Y él dijo, ¿No quieren saberlo? Y dijimos, ¡Sí queremos saberlo! ¿A dónde va? Y contestó, ¡Voy camino a predicar en un funeral! Alcancé al pastor. Me acerqué corriendo a ese hombre y dije, pero antes de que se vaya, dijo que oran por nosotros. Cuando oran por nosotros en Occidente, ¿con respecto a qué oran por nosotros? El pastor Tadesa dijo, ¡Ah, hermano! Ya han visto que nuestro sufrimiento es grave y horrible, pero no se acerca siquiera al sufrimiento de ustedes. Le dije, ¿De verdad? ¿Puede explicarme? Y dijo, ¡Usted explíqueme! Aquí, en Etiopía, con este tipo de presión oramos durante todo el día porque necesitamos a Dios en nuestra vida si queremos llegar vivos al anochecer. Pero me dicen que en América las cosas están bien, que aunque tienen las cosas en orden, es posible que un seguidor de Cristo no ore en todo el día, según sé. Y algunos incluso en toda la semana. ¿Eso es posible, Wes? Y le dije, ¡Sí, Tadesa! Eso es posible. Él dijo, aquí arriesgamos la vida para reunirnos y tener comunión. Nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Solo nos reunimos en los barrancos entre las montañas, únicamente de noche, siempre y cuando no haya luna y esté muy oscuro. El riesgo lo vale porque nos necesitamos unos a otros. Dijo, pero supe que allá hay una iglesia casi en cada esquina en los Estados Unidos. Ustedes pueden asistir y son libres para adorar. Nadie entra y los arrastra hacia afuera. Nadie los golpea, pero me dicen que en un día soleado, muchos cristianos prefieren ir de, ¿cómo le dicen? ¿Día de campo? Que ir a la iglesia. Y yo dije, sí, tienes razón, hermano. Eso también es cierto. Y él dijo, en mi iglesia teníamos un ejemplar de las escrituras. Alguien lo encontró y entonces yo lo despedacé. Le dije, ¿en serio? ¿Lo despedazó? Él dijo, tenía que hacerlo. Distribuí las páginas y mi congregación memorizó ese libro. No debían sorprendernos con él. Así que en los profundos valles en mitad de la noche, cuando estoy predicando, digo, necesito Isaías 58. ¿Quién tiene Isaías 58? Y en la oscuridad Isaías 58 se levanta y yo oigo la palabra de Dios desde el corazón de alguien de mi congregación. Dijo, pero supe que en América incluso los no cristianos tienen Biblias que tienen cuantas quieren y los cristianos hasta siete u ocho. ¿Y es posible que algunos pasen el día entero aunque las tengan en las manos sin leer esas escrituras? ¿Y que algunos pasan de domingo a domingo sin abrirlas? ¿Es eso posible? Y finalmente dije, ¡basta! Tiene razón, tiene razón. Voy a decírselos y oren por nosotros. Unos años después cayó el régimen comunista y los templos le fueron devueltos después de 17 años a la iglesia. Y a pesar de todas las muertes acaicidas, al reunirse aquel primer domingo, para su sorpresa, no había espacio para todos. Durante la opresión la iglesia creció su tamaño cinco veces. No había espacio para entrar. Fue un primer domingo sumamente confuso. solo Dios hace eso. El domingo siguiente, apenas tuvieron tiempo para poner el altavoz afuera de las iglesias, porque había muchas más personas sentadas en las colinas, afuera de la iglesia de las que podían entrar en ella. Y si uno quería entrar y sentarse en la iglesia, tenía que llegar ahí dos o tres horas antes. Y la adoración espontánea al compartir lo que fue pasar por todo aquello fue sobrecogedora para ellos. Y Etiopía, debido a la opresión, se dispersó por todo Medio Oriente. Y ahora, hay iglesias plantadas en todo Medio Oriente. Ellas son el canal al Medio Oriente, donde yo sostengo que el resto de la historia humana va a ser escrita. Apocalipsis 7 Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero con palmas y vestidos de blanco. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que Dios conceda que seamos dignos entonces de estar con ellos.